Santa María, Madre de Dios Madre de Dios, ruega por nosotros Madre de Dios, oh Madre de Dios Ahora viene la hora de encontrarnos con tu hijo Ya que somos venadores, auxiliados Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, ruega por nosotros Ruega por nosotros, oh Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, ruega por nosotros Ruega por nosotros, oh Madre de Dios Ruega por nosotros, oh Madre de Dios Ruega por nosotros, ruega por nosotros 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 Ruega por nosotros, ruega por nosotros